3-5 de Game Masters, Dancing, aquí está Urlor, los muchachos, ahí están, las muchachas, un saludo para Sopa, para que te miren para Sopa, vamos para Sopa, saludos, estamos esperando acá con el viejo, con Pracobo, con Pracobo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, para la corrida. Hacemos unas bromas, falta una ronda, hay una ronda, falta, no, hay quien, el hoyo de, de Narodoro, el hoyo de Narodoro, el hoyo de Narodoro, es un hoyo de Narodoro, acá lo hablamos acá, la final, la final acá, Gagsha, Ulbro, Lo malo es que no puedo transmitir al cañero porque lo he sacado No, 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 no No, no, no No, no, no Una, una No, 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 aquí es último día Aquí es uno a uno Mucho point, mucho point Mucho point de 2022 ¿Cuántas otras vueltas? Aquí es el día de hoy Se va a llamar esta linda copa ¡Se va a llamar esta linda copa! ¡Para un final! De las conchas de España Ya, el día de diamantes sacó de los cerros de Singapur ¡Ay, ay, ay! ¡Y de miseria! ¡Ay! ¿Tú sabes por esa copa cuántos delitos han muerto? Por sacar esos diamantes viniendo ¡Del suporte, del suporte de Iván! ¡Del suporte de Iván! ¡De Iván! ¡De Usted! ¡De Usted! ¡Está muy bueno! ¡Uy! ¡No, me vamo a robar dinero! No, me vengo obligamos a por dar un diamante especial Ok, se me donó el diamante especial ¡Ay! ¡No hay boring! ¡B Meu musa! ¡V todos jugantes! ¡¿Yμαiane antes?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamosame, nunca intention! ¡Vamosame madre! ¿Qué? No hay nuevas bebidas ¡No hay reces! Si lo perdí es el primer eh ¡No hay reces! ¡Sí! ¡Una! ¡Hacemos unas bromas! ¡Fuelta una ronda! ¡Fuelta una ronda con patas! ¡Ochoa va a dar la respuesta! ¡Ochoa va a dar la respuesta! ¡Ochoa! ¡Ahora! ¡Ahora tiene master! ¡Ahora tiene master! ¡Ahora tiene master! ¡No hay Review ¡Que maker! ¡De master! ¡Fuelta una ronda! ¡Que sun! ¡Ahora tiene maestro! ¡ oportunamente no hay nada! ¡Ahora tiene maestro! ¡Sí gordo! ¡Parauc run! ¡Paraucén! ¡Av emergencies! ¡ outside! ¡Se les está mal no! ¡Ah! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡El campeón de fútbol! ¡El campeón de fútbol! ¡Entregale, entregale! ¡Entregale! ¡Entregale la Copa! ¡Entregale! ¡Entregale la Copa! Entra la copa Ya la copa, ya la copa Yo lo quiero Se entiende la copa, uno puede Se entiende la copa Se entiende la copa, uno es por favor Él ha ganado Beso, beso Entra la copa Subtitulado por Jnkoil